El golpe de la Virgen Un libro de cuentos que nos presenta nuestro colega y amigo integrante del LICMAYIN, Juan José Araya Bienvenido Juan José Araya Muchas gracias Para que vayan conociendo un poco a los escritores de Ovalle diremos que nació en Barrasa, localidad de la comuna de Ovalle y durante su enseñanza media se radica en la oficina salitrera María Elena en donde se convierte en un asiduo visitante de la biblioteca del sindicato obrero de ahí nace su pasión por los libros En ese periodo conoce a Andrés Abela connotado escritor nortino Juan José, cuéntanos esa experiencia con Andrés Abela Bien, a ver Bueno, Andrés Abela que era el rector de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta era un hombre muy relacionado con los trabajadores a pesar del alto cargo que tenía en la Universidad y seguramente el bastante diferente dinero que ganaba él sin embargo se daba tiempo para ir a conversar con los trabajadores específicamente del salitre Allí yo tuve la suerte de conocerlo porque como dice parte de la biografía y nosotros al entrar a la biblioteca del sindicato obrero tuvimos la suerte prácticamente de conocer a muchísimos escritores entre ellos a nuestro Andrés Abela y él en esa oportunidad nos dio fíjate, hicimos el primer taller literario donde aprendimos a conocer un poco a los poetas y a los narradores y en ese tiempo también voy a aprovechar la oportunidad para decir que tuve la suerte de conocer a Pablo Neruda donde el hombre este nos instaba muchísimo sobre todo a los jóvenes en ese tiempo a escribir y a dejar escrito o narrar las historias que estaban pasando por nosotros fueron tiempos bastante difíciles pero también bastante hermosos porque aprendimos mucho de ellos aprendimos a conocer los libros y a aprender a leer también sobre todo con Andrés Abela un hombre muy importante en la poética del norte más adelante toma contacto con la agrupación cultural Cori que pertenecía a Chukicamata me decías tú claro, me equivoqué en esa y van a disculparme me equivoqué en ese relato de la biografía porque después de ese tiempo claro, cuando uno era joven en ese tiempo no había bolsitos como ahora sino que había una maleta que era de cajón que nosotros mismos hacíamos preparé mi maleta y me la eché a Calama porque pensé que ganaba muy poco y allí estuve cuatro meses y por suerte empecé a trabajar en esa empresa que era la Anaconda una empresa transnacional que existía en ese tiempo que era la dueña de todo el cobre y en ese tiempo llegó el gobierno popular del cual participamos muchísimos jóvenes del cual a veces uno se siente orgulloso de haber construido esa o de haber pensado construir una sociedad nueva y allí en Chukicamata había un padrecito, un curita del cual él también estaba muy relacionado con los trabajadores le gustaba mucho conversar con los jóvenes en ese tiempo no había drogas como hoy había alcohol, sí y él trataba de una u otra manera sacar a los jóvenes de los vicios que él llamaba de la gente, de los trabajadores, sobre todo del alcohol y él lo invitó a formar el grupo Cori y yo después recordando y viendo la historia de esos escritos que hay la verdad que soy fundador de ese grupo literario Cori del cual yo decía que participé lo que pasa es que yo cuando me echaron, me expulsaron de Chukicamata en el año 78 por razones de trabajo sindical de reorganización de los trabajadores y cuando vuelvo en ese tiempo quedó todo obsoleto fueron perseguidos sus integrantes y yo volvía al año 90 y me reintegro al grupo literario Cori y me había olvidado que era fundador y cuando escribí eso, claro, ya está escrito en el primer libro y al final yo soy y somos 32 jóvenes que somos los fundadores de ese grupo literario y ese grupo literario aún existe hay una señora que después del año 86 y claramente esta señora patentó el nombre Cori y lo patentó para ella y al final para qué vamos a estar peleando por un grupo literario ya sabemos que lo formamos y en ese tiempo formamos otro grupo literario con unos 30 socios del cual también tenemos una antología y eso es así en el rasgo del grupo Cori ahora Cori quiere decir es una palabra Kunza porque ustedes saben de que específicamente en la provincia del Loa todavía existe la lengua Kunza específicamente hay 732 parece personas que están reconocidas que hablan la lengua Kunza la lengua Kunza está casi muerta por supuesto porque no tiene adjetivos artículos sino que tiene puro la palabra gureza ellos se explicaban pero aún está incluso fíjense que Cori por ejemplo está en la historia de la iglesia de San Pedro de Atacama la iglesia católica el primer padre nuestro que se hizo en una misa por ejemplo en el año 1500 no sé cuánto en Kunza en lenguaje Kunza y ahora que estoy tocando este punto hay una cosa que realmente a mí me molesta un poco para nuestros amigos escritores cuando hablan de los indios nortinos de los indios chilenos resulta que aquí en Chile no hay indios los indios están en India y si por favor cuando vaya usted uno a uno de ustedes a Calama no se le vaya a ocurrir decir indio porque los Kunza que hay ahí capaz que los saquen de la plaza porque ellos son nativos son indígenas pero no son indios los indios no están en Chile entonces por favor no y eso ayuda también no cometer esos errores que si algunas personas hablan de los indios chilenos no hay indios en Chile muy bien tiempo después participa en el taller de narrativa y lírica de la Universidad de Antofagasta aparece su segundo escrito una obra de 11 cuentos los que titula un cuento de amor por 10 desesperados participa del segundo taller dirigido por la misma universidad de esta enseñanza nace Tesoro de la Guaraibá el que en primera instancia se llamaría Secretos de la Abuela también él ha participado de encuentros de escritores a nivel local regional nacional e internacional este año sobre todo te ha tocado participar en esos encuentros internacionales como ha sido la experiencia de representar a Ovalle en estos encuentros internacionales Juan José y la verdad que cuando uno llega a otra a otra ciudad es un embajador un embajador de la localidad y uno a veces va sin que nadie sepa a veces viene a la familia y uno viaja y fíjate que son bastante hermosos por ejemplo yo fui al he ido a varios encuentros muchísimos y de lo que tú me estabas hablando son unos encuentros que se hicieron internacional internacional empezaron como interregional en Calama del cual me tocó organizar uno o bueno los tres y participamos en ese encuentro y fue bastante bueno eso es lo que tú me estás preguntando ahí llegaron escritores de desde los Vilos hasta Arica y con invitación de como está tan cerca Bolivia Bolivia y Argentina pero el norte argentino es hermoso fíjate encontrarse con ese tipo de gente porque uno tiene cambios de ideas experiencias conocimientos y los otros encuentros que tú me estás preguntando aprovecharte de decir de los encuentros internacionales que son realmente internacionales por ejemplo el de Punta Arena y la verdad que fue en Punta Arena fue hermoso porque yo no conocía Punta Arena llegaron escritores de Venezuela bueno había mucho más dinero seguramente de Ecuador Bolivia también fue una dama de Argentina muchos y conocí una gran parte de escritores de de toda la zona sur de Chile y gracias a eso me hice amigo de los escritores de Valdivia y también me invitaron después ellos no fue un encuentro fue un paseo que ellos me invitaron a conocer yo tenía muchas ganas de conocer Río Calle Calle y me invitaron y bueno si lo invitan a uno tiene que ir porque si no te invitan más y ahora último ya que tú me estás preguntando de encuentros internacionales me incluyeron en una antología poética del grupo cultural y literario Alire que está aquí en Villa Alemana muy cerca de Valparaíso y allí me incluyeron en unos trabajos que yo mandé que la verdad que nunca lo había leído nunca lo había dicho que están en este libro por supuesto pero la verdad que yo lo encuentro muy fuerte y al final la gente de allá le gustó porque yo mandé como tres o cuatro trabajos y para que eligieran uno el general me lo publicaron todos que están en esta antología en la página 21 y allí claro vuelvo a recalcar la experiencia hermosa de conversar con tanta gente y las experiencias que uno recoge son inolvidables y la verdad es que no se puede decir en palabras incluso así es buenas tardes a todos quiero empezar esta reseña acerca de este libro de cuentos que autoeditó nuestro amigo Juan José El golpe de la virgen preguntando algo a ti Juan José de partida voy a leer el epígrafe del libro la vida debería ser un viaje deslizándose en ella con chocolate en una mano un chumbeque y una copa de vino en la otra el cuerpo hecho polvo totalmente desgastado y gritando a todo pulmón joder joder que paseo que es esto que significa bueno es un es un cuento y usted tiene que colocarle al final pero ese la verdad que no sé estará mi amiga parece que no ella en una oportunidad yo tengo muchos amigos 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 perdón este epígrafe es de no es mío es de mi amiga no lo digas por favor entonces ella hacía muchos años que no vi yo no la veía de cuando era muy niñita ella soy muy amigo de su padre y ella es una profesional y un día nos encontramos y después nos dimos nuestros correos y después ella me mandó ese fue un mensaje que me mandó entonces yo lo preparé y lo como dicen ustedes bueno como decimos nosotros lo limpié y lo preparé y al final después se lo pasé a ella le gustó mucho y me autorizó para publicarlo pero ya te digo es un cuento cuando ustedes lo vean descubran lo que quiere decir pero eso está muy bien dicho es muy hermoso ese relato que ella hace y ese mensaje tan directo tan directo oye si me permiten ustedes quiero saludar a una persona que está acá mi profesor don Ulises galleguillo que lo veo muy sentadito allá está un poquito sordo parece no escucha hola profe no escucho bueno tenemos el golpe de la virgen acá en este lugar en esta feria del libro y es un libro de cuentos que a mi parecer tiene mucho de autobiográfico tiene mucho de experiencias propias de vida y tal vez por eso el énfasis que le haces tú con este epígrafe sin embargo hay también una dosis de fantasía ¿cierto? necesaria en algunos casos y que eleva más la obra literaria ¿de dónde viene esto de esta beta de lo onírico de revelar sueños de contar fantasías quimeras que a todos nos asombran a mí me asombró por ejemplo el caso del cuento del oso cavernario el oso de las cavernas perdón que habla sobre un oso cavernario un milodón pero un milodón adaptado a tu a tu modelo digamos de fantasía casi como de 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 la iliada o de no no de la iliada perdón de la odisea con un Ulises ahí que está presente a ver el ese uno a ver me tomé la libertad de y lo tengo que decir porque no hay que mentirle nunca a la gente es el primer capítulo de la novela que estoy inscribiendo pero resulta de que tengo siete capítulos pero los he estado estudiando y al final parece que son siete cuentos y que van relacionados yo tengo la duda entre la novela y y y el cuento y lo estoy inscribiendo y a ver que sale yo creo que va a ser un libro de cuentos y besos del oso cavernario es una historia que viene está en mí por muchos años pero está relacionada con la realidad porque si ustedes ven la portada de este libro y aquí van a ver una fotografía de ustedes donde hay una cosita acá y si ustedes la estudian bien y al final es una señora una madre que tiene una hueva en brazos y está llorando y esta arriba arriba de la fotografía hay un brujo un personaje está acá entonces la mayoría de estos están relacionados con la misma realidad porque están en alguna parte de aquí de la cuarta región y el oso cavernario también la tengo esa fotografía bueno por si acá las tengo todas inscritas en el derecho a propiedad intelectual porque pretendo sacar un folleto un libro una revista no sé como con cerca de 60 fotografías y allí está el oso cavernario asesinando animales y gente y eso está estampado en alguna parte en los peñascos en las piedras desde aquí de la zona hay un lugar específico que yo identifico en el cuento en este del oso de las cavernas que es el cerro de las piedras de la rinconada de la rinconada de la rinconada de la rinconada pero lamentablemente el oso cavernario no está allí no está ahí en una oportunidad invité algunas personas algunos escritores a ir a hacer una una ¿cómo se llama Grimaldina? a pernoctar allí un día y fuimos siete personas ¿fuiste a Grimaldina a pernoctar con Juan José? no, fuimos siete ah, fueron más personas sí, no la Grimaldina ella tenía su cargo especial y allí aparecieron aparecieron fíjate allí aparecieron cosas hermosísimas en ese cuento y de ahí apareció ya el ya empecé a escribir porque claro nosotros al final no hicimos nada porque estaba oscuro en la noche lo dio frío y al final Grimaldina y otros niños se pusieron casi todos soñamos distintas cosas y al final ellos me contaron ahora yo la verdad que es demasiado largo para contarlo mejor lleven el libro y después me preguntan hay que informarse leyendo el libro y cerciorándose de esto que estoy comentando sobre la fantasía cómo se introduce dentro del contexto de una aventura de exploración que hacen por otro lado tenemos otro tipo de cuentos en este texto o sea en este pequeño compendio cierto de cuentos que refieren mucho acerca de la justicia pero la justicia no la justicia que cierto se guarda en los edificios y que se publica en los códigos no sino que se refiere a la justicia que tarda pero llega esa que favorece siempre a los que son inferiores a los que a los niños por ejemplo hay una que es la que le da el nombre un cuento que le da el nombre al libro cierto el golpe de la virgen y que trata sobre la justicia pero para un concristo en un regimiento en torno a esto también destaca algo que es cierta inocencia e ingenuidad que que son elementos para ti que no sé si son elementos que tú lo adoptaste de otras experiencias o son propias en tanto en los cuentos que te estoy revelando el golpe de la virgen uno y aquel sobre tus vivencias de infancia me estás preguntando de la procesión y el cuento de la procesión y el golpe de la virgen también el golpe de la virgen claro no el golpe de la virgen es un hecho real de un amigo un familiar que me contó esa historia y me autorizó por supuesto para que la llevara al cuento él me contó dos minutos la historia y uno a veces que tiene alta imaginación le agrega cosas y lo lleva al relato primero y después al final lo transforma en cuento pero me pareció hermoso ese cuento de mi amigo y lo llevé acá y al final como es uno de los cuentos como tú dices más fuerte se ganó el nombre del mismo libro y aquella que tiene en relación a tu infancia tanto también el de Juan Espinosa el mendigo como el sobre la procesión son cosas que como te digo hay algo que está ahí subyacente que es la justicia que tú buscas en los cuentos o es que realmente son a lo que te lleva o involuntariamente la escritura me estás poniendo en aprieto necesitamos saber pero mira la procesión es un hecho real es un hecho real eso existe aquí justamente en Punitá que en el cerro de piedra y fue para mí una gran pena decirte que había ahí había unos montículos donde aparecían imágenes mucha gente aparecían imágenes entonces alguien pensó de que eso estaba lleno de oro abajo entonces dinamitaron eso y lo destruyeron total y al final no había nada es algo inexplicable que hay porque se aparecen unas imágenes y esa imagen en alguna oportunidad cuando yo era niño se apareció se apareció esa imagen y la procesión y yo vi y para mí fueron gigantes y claro está relacionado muy parecido como anoche decía parece Mario a veces cuando uno cuenta cuentos tiene que estar relacionado también con una buena dosis poética entonces por eso que a veces los cuentos son hermosos porque tú lo llevas de la historia del relato plano lo llevas a la parte poética que al lector le guste además de descubrir lo que quiere decir al final le guste la lectura eso en el caso de la procesión en el caso del mendigo también es una realidad el mendigo llamado Juan Espinosa es un personaje que está mi hermana por allí yo creo un Ulises Galleguillo que está allá debe recordarse era un personaje que andaba por los campos y al final era un sabio porque no tiene nada que ver con el el personaje de Miguel de Cervantes el caballero de Vidriera que se golpeó ¿te acuerdas? y la cabeza se volvió loco este no no tuvo ningún golpe sino que se volvió loquito porque no comía leía 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 todos los clásicos europeos la biblia el capital el Corán leyendo leyendo y no tenía tiempo de comer al final se dio cuenta de que dentro de su locura se dio cuenta que tanto leer se transformó en loco según lo que decía la gente porque nadie conversaba con él porque hablaba distintas lenguas que nadie la entendía seguramente hablaba Kunza qué sé yo qué otro lenguaje y en eso de él hablaba y nadie entendía nada lo que decía pero ese cuento es un relato real y al final claro son dos cuentos en uno allí si tú lo descubres vas a descubrir que hay dos cuentos en uno porque hay dos finales